El director general del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca, Germán Cervantes Ayala, informó que ya se reconoció a los directivos que representan a la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca. Asimismo, se encuentran en pláticas con los integrantes para atender las demandas que solicitan, en las que destaca el pago atrasado de los 234 asesores académicos. En la Escuela Normal Superior había una situación ahí con un directivo, ya que recién se nombró, ya se hizo el trámite administrativo para su nombramiento y estamos revisando otras situaciones que nos plantearon de algunos pagos rezagados que tienen con la Escuela Normal, estamos viendo los expedientes y ver qué es lo que tiene un razonamiento para poderse atender en el marco de la legalidad. En otro tema, mencionó que de los 917 normalistas que presentaron examen el pasado diciembre en la Ciudad de México, solo 713 aprobaron y serán quienes recibirán sus plazas. El tema de los normalistas, sí, para el caso de los normalistas que presentaron examen y acreditaron. Comentarles, en el 9 de diciembre, como ustedes saben, se presentaron 916 normalistas a hacer su examen, de ellos se acreditaron 713 y por ley ellos tienen acceso a una plaza en el servicio profesional docente. Entre los 713 normalistas que acreditaron, estamos ya en el proceso de captación de sus expedientes. Afirmó que los jóvenes que se manifiestan en las calles de la capital son normalistas inconformes por no aprobar esta evaluación. Señaló que han entablado mesas de acuerdo con los maestros de la sección 22 de la CENTE para poder acordar una mejora educativa. Con imágenes de Alfonso Vargas, reportó para MVM Televisión, Lucía Montes.